Vamos a hacer acuercitos Es muy fácil, haces la masa, la estiras, la enfrias, la cortas, la bañas y listo, la tenes Empezamos por la masa, manteca blanda, espátula y empezas a hacer tu Mix and mix Te pongo esencia de vainilla Ralladura, azúcar impalpable ¿Sabes que le da un toque especial? Un licor Uuu, no, que lindo olor Uuu, es un olor Una buena miel Un huevo, ¿cómo le decís? Finitador, para hacer cosas más finito Colador Cacao, amargo Almidón de maíz, el finitador Harina 4.0, polvo para hornear y bicarbonato de sodio Ahora, para poder llevarlo al frío, porque tiene que endurecer la masa, la vamos a poner acá La aplastamos Y así, la llevamos al frío hasta que esté bien durita Buenísimo Maza bien fría Estiramos Uuu, estiramos ¿Vas al gimnasio? Ahora sí Y este lo vas poniendo en la placa Y así nos vamos al horno 180, 8 minutos Perfecto ¿Sí? Alfajorcito ya frío y ahora a poner dulce de leche Siempre lo tapamos del lado de abajo Uuu, perfecto Alfajorcitos ya armados Y ahora baño el chocolate Y los empezamos a bañar uno por uno Yo lo sacudo para que caiga bien el chocolate Tiene una capa bien finita Endurece el chocolate y listo Estos alfajores ya están terminados Tien 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 Tien